Cristina Cadena, vamos contigo, se encuentra en el Centro de Revisión Vehicular San Isidro del Inca, en el norte de Quito. Vamos a saber sobre la evaluación de la revisión vehicular. Estamos día 5, mi querida Pris, nuevo mes, matriculación, revisión, y estamos mitad de año, ¿no? ¡Uy, cómo huele el tiempo! Cuéntenos. Adelante. Gracias, querido Robert, amigos, buenos días. Son exactamente las 8 de la mañana, 29 minutos. Tú le decías, nuevo mes, mucha atención, porque según el calendario de la Agencia Metropolitana de Tránsito, tienen que realizar la revisión técnica vehicular, los vehículos que tienen placas terminadas en el dígito 5. Al momento, bastante movimiento en el Centro de Revisión del Inca, el norte de la capital. Son seis centros que están habilitados para que usted pueda agendar su cita. Recuerde, evítese multas y sobre todo cumpla con este trámite que es obligatorio para obtener su permiso de circulación. Nos acompaña Cristian Gordillo, director de matriculación. Muy buenos días. Primero, para hacer una evaluación, 243 mil revisiones. ¿Cuántos vehículos han aprobado? ¿Cuántos han sido condicionados? Por favor. Muy buenos días con todos. Tenemos de los 243 mil revisados, 177 mil 460 que están revisados, ¿no? Los vehículos. De los aprobados, 172 mil 400. Y de los que están condicionados, 4 mil 762. ¿Qué pasa, por ejemplo, con estos vehículos condicionados? El propietario, ¿cuánto tiempo tiene para volver a hacer este proceso de la revisión? Ya. Tiene 30 días para volver a hacer la revisión nuevamente sin ningún costo. Y se le va a hacer solamente la revisión de lo que ha tenido falla en la primera revisión, ¿no? Eso. Al momento vemos que continúa este proceso en los centros de revisión, recordar a la ciudadanía. ¿Cuáles son estas multas? También hay que cumplir este trámite en el mes que le corresponde. Así es. Los vehículos, obviamente, tienen un sistema de calendarización por placa. Y si es que no hacen la revisión en el tiempo, tienen una multa por calendarización de 25 dólares. Igualmente, los usuarios pueden revisar los valores pendientes en la página de la Agencia Metropolitana de Tránsito para poder agendar su cita. Pero también hay que mencionarles a nuestros vecinos y vecinas que, aparte de la revisión, el trámite de la matriculación también se lo hace en línea. Así es. Pueden hacer la cita, como usted mismo lo mencionó, en la página de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Revisar los valores pendientes y también tomar la cita, tanto para lo que es la revisión técnica vehicular, como para posteriormente hacer también la matriculación en línea. ¿Tienen algún porcentaje del ausentismo hasta la fecha? ¿Ya estamos llegando también a medio año? Sí, obviamente. Tenemos un ausentismo también que se da. La gente no viene a matricular por diversas razones. Tenemos un porcentaje de un 33% de ausentismo. ¿Es un porcentaje alto? Sí, es un porcentaje alto. Entonces, hacer esta recomendación a que cumplan con este proceso del trámite de revisión vehicular. Por supuesto. Llamamos y damos la recomendación a todos los usuarios del Distrito Metropolitano de Quito para que con tiempo tomen su cita y se acojan a la revisión técnica vehicular. Y obviamente el proceso de matriculación correspondiente de acuerdo a la placa, de acuerdo a la calendarización establecida. Perfecto. Muchísimas gracias a Cristian Gordillo, encargado de la revisión y matriculación vehicular. Recuerde que usted puede agendar su cita en la página de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Igualmente, cancelar los valores pendientes. Lo que nos dicen las autoridades es que hay una cifra elevada del ausentismo. Así que evite sanciones y más bien cumpla con este proceso para que pueda obtener su permiso de circulación. Y así también evitarse sanciones cuando se hacen estos procesos de control, sobre todo en las vías. Es la información, Robert, que tenemos hasta el momento. Seguimos en estudios. Buenos días. Apreciadamente el 7% es mensual de los que no van agarrando el calendario indicado, en este caso, por la autoridad. Gracias, mi querida Pris. 33% en el global. Bueno, tiene tiempo. Estamos en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, diciembre. Seis meses para los que están atrás. Y usted cumple con la normativa indicada, sobre todo para evitar que le saquen el billete. Eso es todo, ¿no? Porque si no va tiempo, billetito toca por la multa de acá, el de acá, el de acá y el de acá.